Los trabajadores municipales estamos aquí y allá, de norte a sur, en cada rincón de la ciudad. Somos la energía de nuestros vecinos. Estamos ahí, al atardecer, para encender las luces de la ciudad y apagarlas al amanecer. Estamos ahí, con el primer mate de la mañana, para abrir la puerta de la casa de todos e izar nuestra bandera bien alto, bien alto, bien alto, hasta que sus colores se fusionen con el cielo. Somos quienes despertamos a las máquinas del reposo, las encendemos bien temprano, para que ganen las calles de los barrios de la ciudad. Estamos ahí, para pintarte una solución y para despejar el camino. Somos artesanos del hierro y la madera. Y construimos señales que nos permiten transitar seguros. Estamos ahí, en cada plaza de la ciudad, regando el retoño que será la sombra de nuestros hijos y nietos. Cuidamos el ambiente y mantenemos limpio el espacio común. Somos el abono de las flores que crecen en primavera. Estamos ahí, donde hay pequeñas y grandes obras, que son emblema de una ciudad que crece. Mezclamos una de cal y otra de arena, para ayudar a construir el futuro de nuestros vecinos. Producimos el agua que nos alimenta y la que riega las calles. Los trabajadores municipales estamos ahí, siempre ahí, para escuchar a nuestros vecinos. Para escribir todos los días una página más de la historia común. Y para darle voz a las expresiones por todos los medios. Somos custodios de la historia y las culturas, que nos dieron origen. Somos artistas de múltiples expresiones, abajo y arriba del escenario. Estamos ahí, para acompañarlos en los primeros pasos. Y para ayudar a que nuestros niños y niñas crezcan fuertes y sanos. Buscamos contagiar en ellos y en todos. El interés por la lectura, la recreación y los deportes en todas sus disciplinas. Estamos ahí, para prevenir y sanar. También para integrar y construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. En todas sus dimensiones. Estamos ahí, claro que sí. Para garantizar los derechos de la mujer, la familia y las poblaciones vulnerables. Y cuidamos de nuestros viejos, como ellos cuidaron de nosotros cuando fuimos niños. Estamos ahí, para recibirte, atentos y amigables. Porque te queremos en Chajarí. Y porque queremos que disfrutes de nuestros aromas. De nuestros atractivos y de nuestros sabores. Estamos ahí, cuando te vas y regresás. Cuando buscas refugio, para esperar el colectivo. Y cuando te tomás el cole para ir de un lado a otro de la ciudad. Escribimos de múltiples formas. Y también en código. Somos creativos e innovadores. Estamos en la web y en las redes, ofreciendo una respuesta a tus consultas. Estamos ahí de mañana. Estamos de tarde y de noche. Con frío y calor. Desafiando al clima. Para que la ciudad esté cada día más linda y más limpia. Y para que los residuos tengan valor. Somos los que producimos muchos de los materiales que luego se integran a diferentes espacios de la ciudad. Somos los mejores amigos de la ciudad y de nuestras mascotas. Estamos aquí y allá. En un taller. En una oficina. En las huertas. En los espacios públicos. O timoneando una máquina. Somos los que producimos las normas que nos ayudan a vivir en comunidad. Y los que nos ocupamos de que se cumplan. Somos administrativos, operarios, técnicos, profesionales, médicos, enfermeros, funcionarios, maestros, artistas, deportistas, custodios de la historia y la cultura, cocineras, inspectores, comunicadores y bibliotecarios. Somos esto y mucho más. Somos la fuerza de trabajo de una ciudad que crece, crece y crece. Los trabajadores públicos municipales somos vecinos de nuestros vecinos. Y estamos ahí, aquí y allá. De norte a sur, en cada rincón de la ciudad. ¡Feliz día, trabajadores municipales!